A la Orquesta BPD, al Grupo Pesadilla, a la Sonora Antepejana, y bueno, más de 30 agrupaciones más el día, el día domingo, perdón. Y el día lunes 21 arrancamos igualmente con un broche de oro perfecto que es el ícono de la cumbia solidaria en este momento, que aquí está presente, que va a estar teniendo a nosotros. Para darle al botecito tenemos a los hijos del pueblo, al maestro Claudio Morández de Perú, que también cumple 50 aniversario, a los cometas azules, a Son Tepito, por supuesto la elegancia musical blanco y negro, a las angelitas de la cumbia, y aquí traemos algunos reguetoneros como es Basir, que viene de Colombia, Ney, que viene de Guatemala, un grupo de oro que se llama Zebra, que es de la época del Tri, y que son poblanos, que tienen el reencuentro, y aquí en la Zebra Joven tenemos a Valeria Enriquez, que está presente de este lado, que es de Tlaxcala también, y bueno, eso solo es parte de las 60 anotaciones que tendrá la participación este próximo domingo 20 y lunes 21, en el Paseo Bravo desde las 10 de la mañana.